La exposición del plato a la boca, cocina, utensilios y diseño que se presentará en el Museo del Objeto del Objeto hasta el 27 de febrero del 2017, muestra una lectura social de la cocina como espacio y fenómeno cultural, social, estético y de diseño. Se está hablando de un espacio, de un espacio físico, de un espacio que alberga, que genera, por eso es el hogar, es allí alrededor del fuego, donde uno realmente puede trabajar para el surgimiento de un verdadero cambio y ahorita, en este momento histórico, nuevamente adquiere un gran valor. ¿Qué pasó de estos ideales revolucionarios? ¿Qué pasó en los últimos años de nuestro país? ¿Qué pasó en estas cocinas? ¿Qué pasó? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Dónde abandonamos el molcajete? ¿Dónde quedó la cuchara? ¿Dónde quedó ese espacio? Ese espacio lo tenemos todos en la memoria y la importancia de la memoria, de los recuerdos, de los sabores. La muestra presenta más de 50 piezas pertenecientes a diseñadores mexicanos que abordan el tema de la cocina y se centra en el entorno doméstico haciendo referencia a los restaurantes y sus protagonistas. A mí me interesaba hablar de la cocina no sólo como este espacio nostálgico y este tema que sirvió para desarrollar muchísimos objetos y con muchas funciones, sino también es el tema del futuro. La cocina es un tema de múltiples interpretaciones. Uno se puede acercar a la cocina desde el punto de vista político, de la nutrición, de la tradición, de la herencia, de la parte social, la familia. Y lo que me interesaba era utilizar el pretexto de la cocina y los objetos de la cocina para tratar diferentes temas. Es una exposición temática. Cada una de las pequeñas galerías trata de un tema. Incluso habrá pequeñas repisas o pequeñas vitrinas que versan sobre un tema o generan un... La idea es que generen una pregunta o una reflexión. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.